Bienvenidos amigos a este video recopilación de los 10 jugadores mexicanos más valiosos del planeta al inicio de este 2021. La décima posición es ocupada por el canterán americanista Diego Lainez, actual jugador del Betis, y que en este 2021 ha logrado acumular más minutos de todo lo que había sumado en los últimos dos años con el club Albiverde. 7.5 millones de euros es lo que vale la carta del joven de 20 años. Edson Álvarez también sigue sumando minutos con el Ajax y los 8 millones de euros que vale el mexicano probablemente incrementen al cierre de este año debido a que el Machin está teniendo un excelente inicio de año con el club holandés. Héctor Herrera se ha ganado la confianza del Cholo Simeone y sigue sumando minutos en la Liga Española también en la Champions League con el Atlético de Madrid. Actualmente HH tiene un valor de 8 millones de euros en el mercado. El canterano de Tigres y exjugador de las Chivas Alan Pulido está haciendo un buen papel en la MLS y ha logrado incrementar su valor hasta los 9 millones de euros jugando para el Kansas City de la Liga Norteamericana. Regresamos a la Liga MX donde el futbolista más destacado de los últimos años, José Juan Macías, ya tiene un valor de 10 millones de euros. El canterano de las Chivas ya ha expresado su interés por jugar en el fútbol europeo y desde aquí esperemos que José logre llegar a algún equipo importante del viejo continente. Volvemos a la MLS donde Rodolfo Pizarro, quien juega con el Inter de Miami, presume ser uno de los jugadores más valiosos de la Liga con sus nada despreciables 10 millones de euros. Cuarta posición y seguimos en el fútbol de Norteamérica. Viajamos a Los Ángeles para apreciar el talento de Carlos Vela que ha logrado tener un valor de 15 millones de euros. Sus goles y su gran capacidad de juego lo tienen como el mejor jugador de la MLS en los últimos años. Jesús Corona la sigue rompiendo con el Porto y por eso es el tercer puesto de este ranking. Fue nombrado como el mejor jugador de la temporada pasada en la Liga Portuguesa y los 30 millones de euros que vale en el mercado lo ponen en la mira de varios equipos grandes en el fútbol europeo. Llegamos a la segunda posición del ranking y tenemos que viajar hasta Italia donde el canterano del Pachuca, Irving Lozano, está teniendo su mejor temporada desde que llegó al fútbol europeo. Su valor ya se cotiza en los 38 millones de euros, sigue incrementando el valor del Napoli, sigue incrementando el valor del mexicano que esperemos ver en un equipo más importante la siguiente temporada. Y el primer puesto le pertenece al lobo mexicano Raúl Jiménez quien tiene un valor de 40 millones de euros en el mercado. Lamentablemente debido a su terrible choque de cabezas con David Luiz el pasado mes de noviembre, Raúl presentará una baja en su valor para el siguiente mercado. Esperemos pronta recuperación para el lobo mexicano. Y estos son los 10 mexicanos más valiosos en todo el planeta Tierra. Déjenme en los comentarios qué opinan, a quién creen que veremos en el próximo ranking, quién creen que saldrá de esta lista. Y bueno, como siempre les recuerdo, si les ha gustado el video, le pueden dar a like, se pueden suscribir y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!